Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Bueno, debemos informarle a los caucanos sobre los recientes hechos de violencia que se han presentado en el municipio del Tambo. Inicialmente el profesor junto a su esposa, quienes días antes habían desaparecido, ayer fueron encontrados fallecidos en un paraje del sector rural, igualmente en los alrededores del corregimiento de Huicitó, fueron encontrados tres cuerpos sin vía, dos de ellos se trata de menores de edad, igualmente uno de apenas 22 años. Estos hechos son lamentables, los rechazamos de manera contundente desde el gobierno departamental, nos solidarizamos con sus familiares e igualmente hacemos el llamado a todos los generadores de violencia en el departamento y en el país a que dejemos estos actos delictivos y de verdad nos comprometamos con la construcción de paz en el departamento del Cauca y en el país, que es lo que todos estamos esperando.